Hola Pri, gracias de nuevo por la invitación al programa. Uno de los temas que más nos ocupa durante los primeros años de vida de nuestros chicos son las vacunas. Las vacunas son sumamente importantes para los niños. A través de ellas se evitan enfermedades que pueden llegar a ser muy severas e incluso mortales. Y todas y cada una de ellas son buenas y necesarias. Por suerte en nuestro país los padres y madres son muy conscientes de ese beneficio y de que a través de las vacunas le están mostrando a sus hijos lo mucho que los aman y los desean proteger. Pero bueno, eso no quita que algunas vacunas puedan generar ciertas molestias en el niño. Y aunque la mayoría de estas molestias son leves y pasajeras, pueden generar temor a los padres, particularmente en lo relacionado con el tema del dolor. Por eso hoy quiero compartirles una serie de consejos para disminuir las molestias relacionadas con la vacunación. En primer lugar, debemos saber que nuestra actitud como padres influye muchísimo en el miedo que nuestros hijos le tengan a las vacunas. Si vamos con una actitud positiva y tranquila, asumimos que el dolor es algo pequeño comparado con el beneficio que reciben y les transmitimos seguridad y calma. Es un hecho. La vacunación va a ser rápida, sencilla y sin mayores molestias. Esta actitud positiva es valiosa siempre, no importa la edad que tenga el niño. El día que lleve a su hijo a vacunar, vístalo con ropita cómoda, que sea fácil de retirar y que no le vaya a generar después molestias en el sitio donde se punzó. Los menores de dos años se vacunan en los muslos, entonces las piernitas deben estar libres. Los niños más grandes se aplican usualmente en los brazos, entonces es en esta área donde debemos procurar comodidad. No es necesario dar medicamentos para el dolor antes de llevar a vacunar al niño. Eso no va a reducir la sensación del pinchazo y expone al niño a medicamentos que puede ser que no vaya a requerir del todo. Si después de vacunado se torna irritable, ahí sí le pueden brindar algún analgésico acorde con la edad. En el momento de la vacunación, poner al bebé a mamar al pecho disminuye la sensación de malestar y le brinda consuelo. En niños más grandes se puede procurar colocarlos en una posición cómoda para ellos, por ejemplo sentaditos en el regazo de sus padres, para que sientan amor, compañía y seguridad. Luego de aplicada la vacuna, no se debe hacer masajes ni aplicar ningún tipo de compresión en el sitio de la punzada. Hay que saber que el niño puede manifestar dolor ahora un par de días después de la vacuna e incluso tener cierto enrojecimiento en el área. Por último y no menos importante, los efectos de irritabilidad o fiebre que podrían generar las vacunas en algunos niños usualmente se dan en las primeras 24 horas a partir del momento de la vacunación. Eso quiere decir que si ya han pasado varios días desde que se vacunó, no se puede achacar los síntomas del niño a la vacuna y es mejor consultar al médico. Recordemos que las vacunas no son solo para bebés, los adolescentes y también nosotros los adultos podemos recurrir a las vacunas para mantener una buena salud. Sí a las vacunas, siempre. ¿Qué tal?